La marcha de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo, yo comienzo la charreada Hola, soy Saúl Franco Hernández, entrenador del equipo de los niños de Tequila Cuadra, Charritos de Oro Pues empezamos cuando la pandemia, empezamos ahí, empezaron todos los niños ahí a montarles a los caballos Y así es como empezamos a entrenar ahí poco a poco, estaban más chiquillos y hasta más grandecitos Toda la vida, pues ya ha habido niños, muchos niños y diario pues andamos ahí cuidando a los niños Este de a caballo, pero nunca charreó, pero diario le gustaron los caballos, ya tenía caballos Pues nosotros desde chiquillos, ya era un caballo pues nomás, pues nos charreábamos Pues ya empecé yo a charrear aquí en este lienzo, ya cuando tenía como unos 17 años yo creo, 16, 17 años Ahí fue cuando empezamos a jinetear y ya empezamos ahí Sí, ahora soy parte de Tequila Cuadra, entro en la suerte de Piales y Ternas Pues con menos les tiro Pues no sé, pues ahí desde chiquillos ya vamos a andar todos juntos y pues casi se aprende uno a conocerse Cómo es cada quien, ellos saben cómo soy yo y yo sé cómo son ellos y ahí nos la llevamos Pues a veces sí, a veces no, ahí depende Pero sí No, pues yo nomás les digo siempre cuando vamos a charrear que hagan lo mejor que puedan Salgan bien, salgan mal las cosas Que hagan lo mejor que den todo lo que puedan ellos Ya si se dan las cosas Si no, pues eso en los entrenes es cuando le echamos ganas ya en la charreada pues nomás a divertirse A tratar de hacer lo mejor que se pueda Sí, pues andamos ahorita aplicándonos según nosotros Pero sí, pues ellos saben, no ocupo ni decirles, ya ellos ya saben que Y pues ahí andan todos echándole ganas a ver cómo nos va Pues entrenamos cuando se puede porque ya ahorita los horarios se nos dan Unos van a la escuela en la mañana, otros en la tarde Y ahí nos acomodamos a cuando cada quien pueda Yo casi entreno casi todos los días, ya depende de ahí unos pueden a una hora, otros a otra y ahí nos acomodamos No, pues orden no hay mucho, pero ahí nos vamos acomodando como cada quien vaya pudiendo Porque ya los horarios a veces no se nos acomodan Sí, sí, creo A lo mejor no ganemos, pero sí creo que sí pueden ser campeones Sí traen con qué para ser campeones Todos Todos son chequeados Sí, por ahí también Pues ya les han gustado también las ricas de Carmina A Natalia y a Liz y ya están en Nascaramusa Gracias Tequila Cuadra por el apoyo Y pues andamos, vamos a echarle ganas Para ver si podemos ganar Ese campeonato Sí, a lo mejor sí, nomás hay Pues como yo charreo con Tequila Cuadra Y sería cuestión de ver las fechas Porque a veces se nos complica poquito Pero si se puede, yo creo que sí Gracias a ustedes Hola, me llamo José Gustavo Castellanos Hernández Tengo 11 años, soy del equipo Tequila Cuadra Infantil B Hago colas Pues a las dos me gustan mucho Pero pues en mi preferencia sería las dos Pero mi preferencia sería el fútbol Es que pues desde niño me ha inculcado la charrería Y pues desde niño me ha gustado Y pues desde que lo veía de chiquito Charreaba, pues me gustaba verlo Que me guste volante, pero que juegue defensa Pues me gusta calar, también me gusta jinetear Nomás que mi mamá me quitó porque dijo que era muy arriesgoso Dice que era muy arriesgoso y que me podía golpear Ah, sí, estaba, es que estaba con un primo jugando en un caballo De que era de su papá Estábamos jugando a bajarnos del caballo Y pues yo me quería bajar Pero el caballo empezó a trotar Y me caí, yo traía unas botas vaqueras Y me quedé atorado en el arción Y pues me quebré los dos brazos Desde que, yo me acuerdo que Cuando yo estaba quebrado Un día fuimos al rancho Y mi papá no me quería montar el caballo Pero pues a escondidas le subí Y me fui Y pues me cacharon Porque pues le metió mucho esfuerzo A veces nos va mal, a veces nos va bien Dios decide Pero últimamente nos ha estado yendo bien Y si quedan campeones ¿A quién le podrías dedicar? A mi papá y a mi mamá Mi nombre es Andrea Hernández Gómez Y yo soy mamá de Gustavo Castellanos Es Charrito de Tequila Cuadra Caporales de Cerro Gordo Porque pienso yo que porque desde que era bebé Como mi esposo es Charro Siempre andábamos en las charreadas Todos los domingos, sábados Cuando tocaba la charreadas Y siempre yo los traía desde que nacieron Me iba a todas las charreadas A acompañarlo Y pienso que de ahí fue cuando le empezó a gustar Mi esposo es Gustavo Castellanos Jiménez El grandote de las manganas ¡Ay! Ya hice promoción Yo empecé a familiarizarme con la charrería Porque una mamá de mis sobrinos Son mis primas Ella me invitaba a montar caballos de mi tío Y montábamos caballo en las tardes Y acudíamos a las charreadas Y de ahí conocí también a mi esposo Y ya desde antes de casarme Yo ya asistí a las charreadas también Pues me siento emocionada Muy feliz Gustavo se siente emocionado de tener un hijo Charro Para la charrería no Lo deja Gustavo también practica fútbol Y también lo apoyamos en el fútbol También lo deja Varios deportes Sí Muy sano Yo espero que él sea feliz Con lo que está haciendo Si él decide algún día ya no seguir siendo Charro También lo vamos a apoyar Pero mientras que él quiera seguir siendo Charro Se le va a apoyar Al cien por ciento Pues porque Porque ya viene de su papá Que él es Charro Y porque empezó a practicar primero la charrería que el fútbol Lo que él decida Yo no le voy a imponer Porque no Yo como mamá no le voy a imponer un deporte Se lo voy a encaminar Pero no le voy a decir Tienes que ser Charro Tienes que ser futbolista O tienes Él solo tiene que decidir ¿Qué es lo que más le gusta a él? Le gusta más el fútbol Pues que le eche ganas Y él tiene ganas de seguir siendo Charro Que haga todo lo posible por ser mejor Y que vamos a estar sus papás aquí apoyándolo Para que siga adelante Yo me siento muy orgullosa de mi hijo Buenas tardes Mi nombre es Gustavo Castellanos Su fiel compañero y amigo Todos ustedes Papá, tengo dos hijos Tengo una niña de 14 años Y tengo un niño de 11 años Que es Gustavo Castellanos Hernández Que charrea en la liga de charritos de oro En el equipo de Tequila Cuadra Caporales de Cerro Gordo Pues es como una sensación agridulce Siente uno que está en su camisa Pero es más bonito verlos charrear Que estar charreando Pues es como todo Yo en un momento Pues uno quiere que su hijo Desempeñe a lo mejor Las mismas suertes que uno hace Lo que uno desea Pero igual Cualquier deporte que se desenvuelva Pues es Es magnífico para Para todo padre de familia Y Y de chiquito le gustaba mucho Ginetear Tuvo un accidente Por ahí Tuvo cuatro fracturas Suena fue expuesta Y de ahí un poco Lo detuvimos De De las suertes Más peligrosas Pero igual no Cuando se puede Pues igual Ginetea Pero Pero le gusta Colear Y la soga No la pela Al contrario del papá Pues yo Desde chavo Todo me gustó Empecé por los cajones Como todos Y Y la soga diario ha sido Pues la terna He coleado He pielado He hecho todas las suertes Hasta el paso de la muerte Pero Es Ahora sí que es mi suerte favorita Los manganas a pie Pues Si no Este Lo veo Lo veo lejos De que Él La soga A lo mejor no se le dio Porque es surdo Yo pienso que su deporte Predilecto es el béis Nomás no lo he podido meter Porque donde agarra una piedra Y le dices Quebra algo A cierta distancia Se desenvuelve muy bien Pero No nos hemos metido A ese deporte Pero Tal como lo que es Colear Pues se le ha dado Se le ha dado bien Ha desenvolvido Para su corta edad Este La mayoría de niños De charritos de oro De nuestro equipo Pues Están en Una categoría B Pero realmente Su categoría sería la A Nomás Por circunstancias del destino Pues se le están topando Con los más grandes No Lo mejor Sabemos que Que tienen las cualidades Todos Es un equipo Que se ha desenvolvido Aquí a nuestro nivel Campirano Ranchero Que somos aquí De De rancho Ya los niños Topan con los grandes Y no se achican A las circunstancias Yo pienso que van a hacer Una excelente charreada Y van a estar en la final Ampliamente Tenemos Toda la La corazonada Que Que se colocarán Y darán un buen espectáculo Más que nada Porque están preparados Para Para estas circunstancias Este Les fue mal El otro día Pero Es como toda la charrería Da buenas y malas Gracias El apoyo De don Felipe Ha sido Fundamental Porque Muchos de los niños Pues a lo mejor No tienen los recursos Para estar en esta En este deporte Y los invitaría A seguir apoyando A seguir Impulsando Con Con toda la charrería Porque se ocupa La charrería Es un deporte Es un deporte Que se ocupa De Del recurso económico Y que bueno Que nos ha dado La oportunidad De impulsarlos Más para arriba Y no quedarnos Aquí están Caos en el rancho Pues así es O sea Le están invirtiendo A A los pequeños valores Para que el día de mañana No se llegue a requerir De De traer Gente Del Del extranjero Pues De diversas poblaciones O O estados De De nuestra república Y que bueno Que Que los estén apoyando Y vean Vean los valores De De nuestros niños Para que sigan Creciendo Como personas Y el día de mañana Puedan tener Deportistas De alto rendimiento No, gracias a ustedes Y aquí está Aquí está su casa En Rancho de Río Gordo Para toda la comunidad Charra Aquí los esperamos Cuando gusten La Jomolco La Jomolco es el municipio Más charro de México Porque cuenta con una escuela Municipal de charrería Y la Jomolco La Jomola La Jomola Más charração El miguel El miguel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El jinete de la yegua ya se encomendó al señor. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa gran admiración. Al charrolón vuelve el arte y lo distingue su valor.